¡España, una, milón, cincuenta y una! ¡España, una, milón, cincuenta y una! ¡Mi inmigración, prepáns-reacción! ¡Mi inmigración, prepáns-reacción! ¿A quién beneficia esta inmigración? ¡A quién es el obrero es el patrón! ¿A quién beneficia esta inmigración? ¡Destorias a los huevos! 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 ¡Viva! ¡La unión española ante todo! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡España, esfera, y todo una boleda! ¡España, esfera, y todo una boleda para el verano! ¡Vamos a cagar en la puta de su sol! ¡Nos vamos a cagar en la puta de su sol! ¡No! ¡Asía, y otro! ¡Amaña, y todo una boleda! ¡Antifaz, jajaja! ¡Antifaz, jaja ja! ¡Antifaz, jajaja! ¡Antifaz, jajaja! ¡Antifaz, jajaja! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡El PSOE y el PP! ¡La misma tierra es el PSOE y el PP! ¡Una bandera y punta! ¡Una bandera y también un culto! ¡Una bandera! ¡El PP! ¡Una bandera y también un gran problema! ¡No se me han dado una discusión! ¡No se me han tirado! ¡No se me han tirado! ¡No se me han tirado! ¡Nadio, catalanidad, palmería, nacionalidad! ¡En Radismo! ¡En Radismo! ¡En Radismo! Para los nacionales, para los nacionales, para los nacionales, destruye tu nación, la inmigración, destruye tu nación, la inmigración. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la celebración como cada año de la fiesta nacional de España 12 de octubre en Montjuic en Barcelona. Este año, este acto lo convoca la España en Marcha. La España en Marcha es un proyecto común de colaboración de todas las fuerzas patriotas que conforman la falange, Alianza Nacional, Prudopatriota, Movimiento Católico Español, Acción Juvenil Española y Democracia Nacional. Gracias. Gracias.